Hoy es un día especial, lo vamos a celebrar, desde casita en familia, unidos todos a cantar. Hoy es un día especial, lo vamos a celebrar, desde casita en familia, unidos todos a cantar. Viva mi jardicito, la educación inicial, todos los niños del mundo, lo vamos a festejar. Viva mi jardicito, la educación inicial, todos los niños del mundo. Feliz día de la educación inicial, para todas mis mamitas y mis papitos. En especial, para mis lindos niños y niñas de Yacucuyac de Curuas. Hemos preparado, con mucho cariño, esta sorpresa. ¡Adelante! Viva mi jardicito, la educación inicial, todos los niños del mundo, lo vamos a festejar. Viva mi jardicito, la educación inicial, todos los niños del mundo. Y ahora, fíjate! Viva mi jardicito, fíjate! Viva mi jardicito, fíjate! La educación inicial, todos los niños del mundo, lo vamos a festejar. Vida mi jardincito, la educación inicial, todos los niños del mundo, lo vamos a festejar. La educación inicial, todos los niños del mundo, lo vamos a festejar. La educación inicial, todos los niños del mundo, lo vamos a festejar. La educación inicial, todos los niños del mundo, lo vamos a festejar. La educación inicial, todos los niños del mundo, lo vamos a festejar. La educación inicial, todos los niños del mundo, lo vamos a festejar. Mi jardincito, mi jardincito, mi jardincito, es muy bonito. La maestra, la jardinera y nosotros, sus lindas flores. La maestra, la maestra, la maestra, y nosotros, sus lindas flores. Así, 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 así la promotora del PRONOIN. En este 90 aniversario, la educación inicial está de fiesta. Les saludo y agradezco por brindar el apoyo a los niños y niñas que están a su cargo. La educación inicial es atender al niño dejando todo de lado para hacerlos inteligentes física y emocionalmente. No se olviden que todo el día tiene que jugar nuestros niños y ustedes atenderlos en las necesidades que él o ella no pueden realizar. También les pido respeto, cuidar su salud, escucharlos, alimentarlos balanceadamente, que se muevan libres y que le den ustedes las oportunidades para que realicen actividades solos, desarrollando su autonomía. Con la supervisión de ustedes, los adultos. Bendiciones a cada uno de nuestros niños, niñas, a sus familias y a nuestra promotora. Gracias. Hoy es un día especial, lo vamos a celebrar. Desde casita en familia, unidos todos a cantar. Hoy es un día especial, lo vamos a celebrar. Desde casita en familia, unidos todos a cantar.